Definitivamente México es una región foco, estratégica para Mercado Libre. Hace un año, Mercado Libre México estaba en el tercer lugar en tamaño de volumen que procesamos. Brasil 1, Argentina 2, México 3. Ahora México es en el segundo lugar después de Brasil. Y México partió desde una penetración de comercio electrónico bastante más baja comparado con varios otros países. No solamente en Latinoamérica, pero en el mundo. Para poner el número, hace tres años, en el 2019, la penetración de comercio electrónico en México era del 4.7%. Y ese 4.7% de penetración creció a un 12% de penetración en dos años. Y nosotros logramos acompañar esa demanda de los usuarios con las inversiones en tecnología, pero también mucha inversión en infraestructura y en los procesos para mejorar al mismo tiempo los niveles de servicio. Así que, a futuro, lo que yo esperaría es que los crecimientos se normalicen, pero las empresas que siguen dando un extraordinario nivel de servicio, seguirán creciendo porque se vuelven preferencia o se mantienen como preferentes para el consumidor. Este año para México van a ser 5.200 empleos adicionales a los 4.000 que terminamos el año pasado. Y dentro de esos 5.200, 4.800 aproximadamente van a ser para el área de operaciones logísticas, 200 para el desarrollo de tecnología, de software, business analytics y otras 200 posiciones para el desarrollo comercial y los áreas de soporte como people, administración de finanzas, etc. En cuanto a contrataciones absolutas, sí, es el medio crecimiento porque apenas terminamos el año con 4.038 personas aquí en México. Sumamos 5.200 durante ese año, por eso el 128% de crecimiento, pero también durante el último año hemos crecido fuertemente el número de personas y el crecimiento fue arriba del 128%, pero partiendo de una base mucho más pequeña. Llevamos más de 21 años operando aquí en México y principalmente los crecimientos se dieron en los últimos 3 años. Yo llegué a la operación de Mercado Libre México hace un poquito más de 3 años y ahí éramos cientos de personas, así que todo el desarrollo tanto tecnológico como de operaciones realmente han impulsado también el crecimiento de colaboradores que tenemos aquí en México. Gracias por ver el video.